Lo siguiente que vamos a ver es el entorno de desarrollo, ¿vale? Durante todo el curso vamos a estar utilizando Visual Studio. ¿Por qué? Porque es gratuito, porque es bastante potente y porque tiene una cosilla muy interesante que es la función de autocompletar, que ya habréis visto por aquí. Cuando yo utilice este modelo, cuando yo utilice la funcióncilla o cuando yo estaba empezando a escribir aquí Eloquent, ya empezaba a autocompletarme, ¿vale? Esto nos va a ahorrar un montón de tiempo de cara luego a poder utilizar o poder trabajar de una forma mucho más potente. Entonces, ¿qué os recomendaría? Bueno, a mí ahora mismo me está molestando aquí arriba, la carpetita, la esta de aquí. Yo recomendaría que fuéramos directamente a... Perdón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, aquí no, es aquí. Si no me acuerdo, search control. Aquí, ascensiones, ¿vale? Entonces tenemos una serie de... Bueno, aquí ya tenemos los que yo he instalado, ¿vale? Pero tendríamos Laravel Blade Snippets, ¿vale? Que sería este primero de aquí, ¿vale? De Winnie Lynn. Yo os recomendaría que lo instalaseis, ¿vale? En cualquier caso, este último... Bueno, cualquiera de los dos de Winnie Lynn nos va a servir, ¿vale? También os recomendaría instalar Laravel GoToView. ¿Vale? Aquí lo tenéis. De hecho, voy a aprovechar. Este no lo he instalado todavía. Yo lo voy a instalar también, ya que estoy. Y por último, el último que hemos visto, que también estaba en la lista anterior, pero ha pasado desapercibido, que es Laravel Blade, ¿vale? Que es este de aquí. Que es básicamente una sintaxis de... Vamos, para que nos coloree de una forma diferente la sintaxis. En un principio, con esto, nosotros ya tenemos todo el sistema de Laravel bien montado. Es decir, ya podríamos empezar a trabajar de una forma cómoda. Y como veremos aquí, en Views, ya la parte D está con un tono un poquito diferente, ¿vale? Ya de aquí, de hecho, me ha detectado que este lenguaje es Blade. Por lo cual, ya a partir de aquí, toda mi sintaxis estaría con un highlight más propenso, más óptimo para poder trabajar con Laravel. Esto voy a dejarlo todo como estaba. No vamos a toquetear mucho. Y, bueno, con respecto a la configuración de Visual Studio, no hay mucho más que decir. Sí que os recomendaría, tendríamos, o yo recomendaría que en propiedades, ¿dónde está las propiedades? Que ahora mismo no lo localizo. Aquí está. En apariencia, a mí no me gusta tener la barrita a la derecha, ¿vale? Y también lo que estaba buscando, lo que yo estoy buscando es a mí, pero esto ya, perdón. La barrita a la derecha, yo me refiero al minimapa, ¿vale? Que aquí, el minimapa a mí, por no imaginar, no me gusta, pero esto ya es un poco a gusto del consumidor. Y lo que no estoy viendo ya ahora mismo es cómo cambiar el tema de claro a oscuro. Os recomendaría que pusierais el tema oscuro, porque si no os vais a dejar los ojos. Un ratito no pasa nada, pero después ya de un par de horas trabajando con un montón de blancos sobre la cara, los ojos empiezan a resentirse un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar sobre Visual Studio. Digital, Qualificia.